hola amigos qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo acá está Ken también y pues quiero compartir con ustedes lo que tengo lo que hay acá esto lo compré en el mundo día 3 bueno la mayoría de acá de guatemala conoce los mundos ya tres pues son lugares donde venden dulces la canasta básica y ahora hasta plásticos y de todo un poco bueno antes era más a 3 ahora ya habían cosas de 3 y ahora ya subieron cosas ya de a 5 y máscara pero estas son las cositas que fui a comprar no fui a comprar mucho pero quería mostrarles que era lo que había ido a comprar ahí y pues más o menos lo que necesitaba lo interesante miren se recuerdan de los vamos a abrir este tonal se recuerdan de los dulces de los dulces de los chicles corbis ahora estos ya dejaron de existir los corbis y ahora estos son los caneles 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 y antes me acuerdo que la presentación era algo así creo yo y así va eran los que más sabían que eran como que éste tenía más sabor hacia canela picante menta y así y pues acá están estos esto me costó otra vez que esta vez había encontré cositas de 3 que tales de cuánto hay aquí uno 2 se faltó uno para que fueran 3 cuartos por cincuenta aunque ahora ya no están a 25 en la tienda ahora ya están a 50 centavos cada uno en la tienda digamos que aquí hay que uno, dos, tres, cuatro, cinco, cincuenta yo lo compré por tres que tales, así que hicimos buena compra y pues también compré estos corazoncitos por el día de la amistad y el amor ya son ideas que ahora empiezan a salir y pues miren son corazoncitos, forma de corazones, son gomitas con azúcar y también que fue lo que compré aquí están también los dientes de drácula miren se metió uno vamos a sacar vamos a sacar aunque estos ya vienen así como que tienen azúcar encima no sé no sé si logran ver por ahí no sé antes venían como que lisos vamos a ver por si nos falta un diente o algo son gomitas también me costó tres que tales no sé si dos creo que también voy a ser cincuenta centavos uno, dos, tres, cuatro, cinco, casi seis que tales y me costó la mitad tres que tales y miren estas cositas les quería mostrar también es muy para mí pues este que está más en buena forma en buena forma es un zapatito no sé si logran ver ahí están las cintas y ahí está el nuevo calzado para muñecos ahorita vienen en diferentes colores todos en forma de zapatito y también me costó tres que tales y pues dependiendo del color así es el sabor uva, peza, limón, piña eso es buena para vender y también compré eso nomás y compré un poco de tacos y es que había muchas más cosas pero capaz que no me va a alcanzar después para lo necesario compré lo voy a cortar estas vienen seis seis bolsitas de estas por tres que tales también a cincuenta centavos cada uno cosa que en otros lados viene costando un quetzal así que se ahorra una mitad y vamos a abrir para enseñarles como son miren un kilogramero ahí son bolitas de galleta porradas de chocolate también compré es un silicón líquido que muchas veces uno necesita y me costó también tres quetzales en la librería pues es más caro viene costando cinco ocho quetzales y también ya saqué un lapicero lo voy a ver a mi compré antes uno en la escuela si compré estos lapiceros eso lo ocupaba bueno yo a veces lo ocupaba para por una clase o por un tema de cada clase y escribía pero a algunos maestros no les gustaba es solo rojo o negro o azul solo tres colores aquí están los tres colores y los demás y también y algo interesante de esto va a atacar a la memoria es de que de que por qué dicen o por qué eso bueno de que los el lapicero rojo solamente era no sé si en todos los países era solo para escribir títulos y que si escribías todo el texto que te estaban dictando algo con el especiero rojo era como falta de educación o falta de no sé yo sí te acordás que eso era lo que decían a mí sí solo títulos solo con rojo y escribir con con negro solo con negro a nosotros con azul y para subrayar azul no teníamos que usar pues más de dos colores a menos de que tuviéramos que subrayar pero bueno en ciertas escuelas porque también en otras donde utilizaba uno de colores ya ni se entendía la tarea pero bueno amigos y esto me costó no sé si ya les dije cinco quetzales y pues apuntan bien miren ahí síganos en nuestro canal y pues amigos eso era lo que les quería mostrar espero que les haya gustado este vídeo y pues si les gustó manita arriba recuerden que si aún no se han suscrito pueden suscribirse a nuestro canal y si también quieren que hagamos videos pues no sé sobre alguna historia o alguna información o algo que ustedes quieran pueden dejarlo también en los comentarios bueno soy Gracie Tecún y por allá Kevin Ochoa bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo nos vemos hasta la próxima adiós un saludo